Hola, mi nombre es Israel y hoy veremos 25 preguntas que debes saber de historia de México. La dinámica es la siguiente. Voy a leer la pregunta con sus cuatro opciones de respuesta y van a tener 10 segundos para contestar. Al final daré la respuesta correcta y en la parte inferior aparecerá una breve explicación de la respuesta. Pueden pausar el video para leer la explicación. Horizonte cultural del México prehispánico en el que se desarrolló la cultura olmeca. Precolombino, preclásico, clásico o posclásico. Y la respuesta correcta es preclásico. Pueblo indígena que salió a los españoles, dirigidos por Hernán Cortés, para combatir a los mexicas debido a su marcada enemistad. Cholultecas, Tlaxcaltecas, Mayas o Toltecas. Y la respuesta correcta es Tlaxcaltecas. Primera orden religiosa en llegar a la Nueva España con el fin de evangelizar a la población indígena. Jesuitas, dominicos, agustinos o franciscanos. Y la opción correcta es franciscanos. Actividad económica de mayor importancia en la Nueva España y en general en toda Hispanoamérica durante la época colonial. Minería, ganadería, agricultura o industria. Y la opción correcta es minería. Causa externa inmediata de la independencia que originó inestabilidad en la situación política de España. Consolidación de vales reales, revolución francesa, independencia de las trece colonias o la invasión napoleónica de España. Y la respuesta correcta es invasión napoleónica de España. Casta de la sociedad novohispana, cuyo descontento por el orden colonial se considera causa interna de la independencia. Indígenas, mestizos, criollos o peninsulares. Y la respuesta correcta es criollos. Etapa de la lucha de independencia en la que se dio el sitio de Coautla. Inicio, organización, resistencia o consumación. Y la respuesta correcta es organización. Primer presidente de México que resultó electo en 1824 tras la caída del primer imperio mexicano dirigido por Iturbide. Antonio López de Santana, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero o Guadalupe Victoria. Y la respuesta correcta es Guadalupe Victoria. Tratado firmado tras la guerra con Estados Unidos, con el cual México perdió cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Guadalupe Hidalgo, Velasco, Gatsten o de la Soledad. Y la respuesta correcta es Guadalupe Hidalgo. General mexicano que logró la dimisión de Santana de la presidencia con el plan de Ayutla y la revolución del mismo nombre. Félix Zuluaga, Juan Álvarez, Porfirio Díaz o Martín Carrera. Y la respuesta correcta es Juan Álvarez. Ideología de la constitución que estableció leyes que atacaban los intereses de la iglesia, por lo que se inició la guerra de reforma. Conservadora, anarquista, liberal o socialista. Y la respuesta correcta es liberal. Naciones que enviaron tropas a Veracruz tras la declaración del gobierno de Juárez de suspender el pago de la deuda externa. Inglaterra, Francia y España. Estados Unidos, Francia y España. Inglaterra, Francia y Estados Unidos. O Italia, Francia y España. Y la respuesta correcta es Inglaterra, Francia y España. Plan elaborado por Porfirio Díaz y proclamado en 1876 en contra de la reelección presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada. Plan de la Noria, Plan de Casamata, Plan de Oaxaca o Plan de Tuxtepec. Y la opción correcta es Plan de Tuxtepec. Periodistas y políticos opositores al régimen porfirista que formaron parte del periódico Regeneración y del Hijo del Aguisote. Hermanos Cerdán, Hermanos Madero, Hermanos Flores Magón o Hermanos Arango. Y la respuesta correcta es Hermanos Flores Magón. Huelga reprimida de forma brutal por el gobierno porfirista en el estado de Veracruz. Cananea, Río Blanco, Tehuantepec o Río Verde. Y la respuesta correcta es Río Blanco. Presidente interino en el periodo entre la renuncia de Porfirio Díaz tras los tratados de Ciudad Juárez y las nuevas elecciones. Pedro Lascuráen, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero o Eulalio Gutiérrez. Y la respuesta correcta es Francisco León de la Barra. Plan proclamado por Emiliano Zapata que exigía la reforma agraria bajo el lema Tierra y Libertad. Plan de Ayala, Plan de la Empacadora, Plan de San Luis o Plan de Cuautla. Y la respuesta correcta es Plan de Ayala. Sucesos ocurridos en febrero de 1913 que causaron la renuncia y asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Toma de Ciudad Juárez, emboscada en Chinameca, marcha de la lealtad o de escena trágica. Y la opción correcta es Decena Trágica. Ciudad en la que el Congreso Constituyente redactó la Constitución Política de 1917 que actualmente rige al país. Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro o Guadalajara. Y la opción correcta es Querétaro. Partido político fundado por Plutarco Elías Calles con el fin de acabar con el caudillismo revolucionario. Partido Acción Nacional, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana o Partido Revolucionario Institucional. Y la opción correcta es Partido Nacional Revolucionario. Presidente cuyo gobierno de corte nacionalista expropió empresas de diferentes sectores clave, del que destaca el petrolero. Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles. Y la respuesta correcta es Lázaro Cárdenas. Presidente que impulsó el desarrollo de infraestructura como con la construcción de ciudad universitaria. Luis Echeverría Álvarez, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés o Adolfo Ruiz Cortines. Y la respuesta correcta es Miguel Alemán Valdés. Secretario de Hacienda que representó la política económica durante el periodo conocido como desarrollo estabilizador. Hugo B. Margaín. Antonio Ortiz Mena. Antonio Carrillo Flores. O Jesús Silva Gerso. Y la respuesta correcta es Antonio Ortiz Mena. Presidente que tomó al petróleo como eje del crecimiento económico debido a los nuevos yacimientos y altos precios al inicio de su sexenio. Adolfo López Mateos. Gustavo Díaz Ordaz. Luis Echeverría Álvarez. O José López Portillo. Y la respuesta correcta es José López Portillo. Tratado de Carácter Económico firmado por Estados Unidos, México y Canadá en 1992 con el fin de crear un bloque comercial regional. Telecán. Alianza del Pacífico. Tratado de Tlatelolco. O Temec. Y la opción correcta es Telecán. Esas fueron todas las preguntas. Cuenten sus aciertos. Y si obtuvieron 24 o 25 aciertos, conocen bastante bien la historia de México, pero no hay que confiarse. Si obtuvieron 22 o 23 aciertos, van por muy buen camino, pero hay que repasar. Si obtuvieron 20 o 21 aciertos, es un buen resultado, pero hay que estudiar. Finalmente, si obtuvieron menos de 20 aciertos, definitivamente hay que estudiar a fondo. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.